¡Buenas y bienvenidos a... ¡Uh! ¡Palward, un nuevo episodio! Y vamos a continuar... ¡Uh! ¡Libros de entrenamiento! ¡Ah! ¡Sí! Me acuerdo, bueno. En el anterior episodio nos fuimos hasta aquí para conseguir uno de los pals más rápido, ¿sí? No, no lo conseguimos. Bueno, muy triste la historia. Descubrimos todo este terreno varios jefes más que de todos solo podríamos luchar contra este, que podemos hacerlo, si queremos. Pero bueno, la idea de hoy es prepararnos para poder capturar a ese pal. Lo que deberíamos hacer es conseguir más cosas de estas verdes para aumentar nuestro poder de captura y hacer pokeballs o palballs, o como mierda se llama en este juego más potentes. Porque las que tenemos son una mierda. Así que... Tengo 70 de esto. Que por lo visto pesa un huevo. Bueno, claro. Así que tengo muchos objetos encima. Y vamos a hacer todas las que podamos de máximo nivel para asegurarnos el tiro. Vale. Vamos a dejar todas las cosas en el inventario. Lo que podamos. Estas frutas. Frutas. Tenemos también estas mierdas que son útiles para subir de level a nuestros bichos. Entrenamiento L. Lo vamos a subir al más tocho que tenemos. Que es nuestro amigo este. Que es level 37. Esto está ordenado por... Por nivel, ¿no? Sí. Esto lo quitamos. Ponemos a este. Y... De momento se queda así. 383 de ataque. Pues tampoco es tanto. Vale. Tenemos a ese. Vamos a darle todos los libros que podamos para que suba de level 37. Es increíble. Todo esto lo podemos eliminar. No lo necesitamos para nada. Y lo que podríamos hacer es cultivar este huevo. Da igual lo que tarde, en verdad. Que tarde lo que tenga que tardar. Nos da... Ah, mira. No me acordaba. Felbat. Felbat. Interesante. Nuevo pal capturado. Felbat. A verlo. A ver si es interesante. No sé dónde está. Claro, es de level 0. Pero bueno, nos da igual que sea de level 0 si hace algo bueno. Fabricación de medicinas por 3. Y ya está. No hace nada más. Come mucho y esto lo queda cuando lo capturas. Ok. aquí quiero ver una cosa y es... Ah, vale. Para subir a este el ataque necesitaríamos uno de estos. Y para hacer uno de esos necesitamos... Ah, mira. Podemos hacerlo. ¿Alguien puede venir aquí y hacer esto? Entiendo que no. Bueno, ahora que se ha hecho de noche la idea es irnos de paseo un poco ahí. Mirad. Uno, dos y tres cuatro por ahí y pillar todos estos. Me gustaría que vinieses por favor. Me gustaría tener a ese que es súper rápido porque iríamos súper rápido por aquí y sería coser y cantar. Mira, ha hecho ya el espíritu este grande. Pero bueno, lo bueno que tiene este es que dura bastante volando. El otro dura una mierda. ¿Puedes? Gracias. Cuando se hace de día, o sea, cuando se hace de noche, es increíble lo muchísimo que se ven estas cosas. No sé, voy a pasarme un poco y voy a intentar pillar todas las que pueda hasta que me canse. Por ahí hay más. Y vamos viendo. Me gustaría saber que no sé si puedo saber cuánto tengo ahora mismo. es que no veo objetos clave. Ah, mira, 25. Estaba pasando y me he encontrado a este hombre como mirando a la nada pensando en todo. Es un vendedor, o sea, no creo que me ataque. Solo quiero ver qué tiene. Vender no tengo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! Y me dan dinero por los pals, ¿no? ¿Cuánto? Ah, lo pone aquí. 200.000. Uro, mil, ¿eh? Está guapo. Vamos a ver qué vende, así por curiosidad. Ah, no vende. No data. Pues te pueden dar bien fuerte por el culo. Se ha hecho de día, ahora es más difícil encontrarlos, no imposible, como veis ahí abajo. Estoy esperando un poco a que se haga de noche para encontrarlo más fácilmente, pero bueno, de todas formas me voy paseando y si veo algún portal lo activo. Ni siquiera he mirado el mapa. O sea que no sé dónde estoy, vamos a mirarlo todos juntos. ¡Oh! Aquí hay una torre de estas. Y aquí he descubierto los tres que hay. Aquí hay dos bosses más, por aquí. Interesante. Lo sé, no sé, voy a seguir por aquí supongo. Tengo que ir pillando estas cosas de aquí porque después lo necesito para hacer pokeballs de estas, palballs. Bueno, vamos a seguir, a ver si encontramos más. Tengo 41, ¿vale? No lo veis, pero aquí está y pone 41. que antes no me he fijado, pero no lo veis. Ahora sí que veis el número. Es de noche, ahora es más fácil encontrarlo. Pero es que está siempre tan lejos que da mucha pereza. Voy a ir rodeando esto y no voy a estar mucho más pillándolo porque es un poco cansado hacerlo. esta catarata es como una entrada. Supongo que habrá algo importante, a lo mejor algún boss. No lo sé. Vamos a fuck. Iba a decir, ahora no puedo salir, pero sí que puedo salir. Tengo que apretar el espacio y ya está. Vamos a ir rodeando. Hostias, ¿qué es eso? Ah, es el árbol. Vale, aquí hay otro. Es que cuando están así se ven tan fácil. Vamos a ponernos encima y nos lanzamos en picado. Por cierto, me he muerto dos veces ya. Por lanzarme en picado y no darme cuenta de que no tenía energía. Vamos a ir para allá. Que parece que está cerca y podemos pillar este, S y ahí hay creo que un TP. Aquí hay otro que ya he pillado. Y he visto un montón de campamentos y cosas que he ido pasando porque ahora estamos en esto. Me gustaría poder pillar tres. ¿Qué es esto? Ah, una megasfera. Me gustaría poder pillar tres niveles más, pero es claro, no sé en un principio cuánto va a subir. entonces, no sé, podemos intentarlo. 41 entre 3 no sale, ¿vale? De momento serían 20 y iría un poco justo entre 2 porque yo a lo mejor suben o de 5 en 5 o de 2 en 2. Hay que bajar. Hay que bajar y descansar. A lo mejor sube de 5 en 5 entonces serían 15, 20 y 25. 20 y 25 hacen 45, 5 hacen 50 y 10 hacen 60, ¿vale? Si no me habéis entendido, da igual. Son 60. Podríamos intentar conseguir 60 e irnos a casa con todo eso y subir. y creo que este episodio va a ser súper bueno si conseguimos hacer eso. El problema es que se canse tan rápido y que vaya tan tan lento porque estar así continuamente. Vale, otra vez, para arriba. Ir rápido e ir con el shift gasta muchísimo entonces os recomiendo que si queréis y el espacio también que si queréis llegar lejos porque tenéis que llegar a una zona hacerlo sin shift y vais tranquilamente porque sin shift es muchísimo más tiempo. Si le da la gana ahí. Vale, voy a ir pillando cuántos tenemos ya uy 46 faltarían 14 más joder 14 fuck bueno se ha hecho de día y y no he conseguido los 60 que quería tengo 50 o 4 más creo que desde la última vez que lo hemos mirado uh espíritu grande solo me ha dado ah no tengo 2 más joder pues a lo mejor podemos subir dos veces al elefante se ha hecho de día y es como que han desaparecido todos mira una cueva brutal vámonos al uy he gastado mucha energía en hacer eso vámonos al TP que hay a 250 metros y vámonos a casa y bueno mira ahí hay otro subiremos lo que se pueda subir y punto si si podemos subir 3 pues mira esos 3 niveles que nos llevamos si no pues nada mira otro elefante no lo voy a pillar porque el nuestro lo estamos subiendo igualmente no podríamos pillarlo si si fuera mucho level que por cierto el que el del oh que bonito ahora mismo no quiero luchar mira otro espíritu grande ostias no me apetece luchar quiero irme a casa y que me sea más fácil capturar mira que me sea más fácil capturar porque he estado por aquí creo que he capturado dos especies especies nuevas no una especie nueva y y me ha costado muchísimo sé que esta no es nuestra casa pero es que me he puesto nervioso no quería que me matasen a ver va ahora a casa a ver que podemos hacer primero vamos a subirnos nosotros mejorar mejorar 23 y tenemos 17 nos faltan 5 podríamos ir para otro lado y y mejorarlo para acabar el episodio por ahí después este me gustaría mejorar su ataque bastante bien velocidad de trabajo no se lo quiero no se lo quiero mejorar bastante bastante bien hace un 27% más de daño que un pal normal a ver podemos verlo cuánto daño hace está a punto de subir al 38% y hace 500 de daño chaval vale hemos ido para allá podríamos ir para otro lado el problema es que es es de día y no vamos a ver nada o bueno lo que podríamos hacer o no claro es que por aquí hemos estado mucho pero por ejemplo por aquí no hemos estado vamos a a pillar el tp y vamos a ir justamente ahí que creo que será más fácil pillar 5 si por cierto voy a hacerme más pal balls y me pillo estas puedo hacer más puedo hacer 17 más bastante bien ha estado bien ir pillando mierdas por ahí a ver vamos hasta aquí que yo creo que aquí no hemos pillado casi nada y tío yo creo que 5 va a estar fácil en teoría nos elevamos bastante y a ver si hay suerte y vemos 5 rápido o tal vez no mira 1 y si no me lo puedo creer creo que los he conseguido eran 23 eran 25 es que me acuerdo haber dicho faltan 5 pero pero no puede ser que faltasen 5 por cierto no sé dónde estoy y no sé si hay ah mira el tp justo detrás mío vamos a ir para allá tranquilamente hacia el sur era hacia el sur en teoría es para allá no para allá más o menos es para allá hay estos bichos de aquí que tienen pinta de quemar bastante pero bueno hoy no estamos para capturar hoy estamos para subir nuestro nivel de captura que yo creo que haciendo este episodio así que a lo mejor será más corto porque yo ya llevo una hora jugando pero veo que hemos grabado como 15 minutos pero bueno es lo que hostia estoy en el mismo tp en el que he salido y ahí hay uno no es en este en el que he salido creo que sí ¿no? me parece muy curioso que haya llegado sin querer al punto de partido también me parece muy curioso que justo hubiera uno aquí y no lo haya visto no se echa de noche en todo el tiempo el ciclo del día y noche es muy largo en serio en serio vámonos para casa pase y nos subimos otro level eran 23 vale sí, sí bueno tengo de sobra el próximo son 27 mira me da una pereza solo pensar que algún día tuviera que volver a hacer esto porque ha sido muy fácil gracias a que todo estaba solo puedo hacer uno más todo estaba muy sin explorar y sin pillar pero como tenga que que pillarlo yendo a ubicaciones en específico y tal paso y creo que sí o sí voy a tener lo que hacer porque a lo mejor son limitados estoy intentando dejar mierdas podría llevarme esto y esto porque no quiero tener el espacio super petado la poción curativa esa es para mí o es para los pals ¿dónde dejo esto? aquí a veces no se dejan las cosas setas tengo setas y pan que voy a dejar porque tengo de sobra bueno sí han cabido vale pues lo dicho lo dejaremos por aquí espero que os haya gustado hemos subido tres levels lo de capturar en el próximo episodio me gustaría ir otra vez a por a por este de aquí hemos explorado bastante mapa que eso también es muy bueno y vamos a ver si lo pillamos lo que haremos es venir hasta aquí y después ir volando que en teoría no es tanto tiempo así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós nos vemos en el próximo episodio